La siguiente, por favor. 198 millones 527 mil 735 han sido las vacunas repetidas, esto ya ha sido informado. Y finalmente quisiera tocar el punto que está en la mesa de atención, como debe ser tan solo de atención, que es el refuerzo al personal educativo, que en la siguiente imagen pueden ustedes ver, que se inicie en sábado, el sábado 8 de enero de este año, y que cubre el estimativo de 2.7 millones de personas y se va a hacer de acuerdo a la logística convocatoria sumada a la de salud por la Secretaría de Educación Pública y se arrancará en 16 entidades federativas con el primer embarque, que es de 1.27 millones, y el segundo, que viene 5 días después de la vacuna moderna, con 16 entidades restantes en este embarque, para una total aplicación a través de la vacuna moderna. Muchas gracias.